¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al siguiente vídeo de Elden Ring. Estamos aquí en la casi zona final del juego y estamos enfrente a este gran tornado ante la posibilidad de tumbarnos delante de él y bueno, enfrentarnos a el que probablemente será el dragón más poderoso de todos. Así que no sé qué tanto sentido tiene beber ahora mismo el vial de médica milagrosa. Vamos a darle a tumbarse. No tenemos muchas runas, así que si las perdemos no importa. Me dan gracia esas botas. Ok. No. No. ¡Qué bueno! ¡Qué increíble! Espero que hubiera una estatua de marica por ahí cerca porque no me gusta la idea de bajar todo el camino que hice, de nuevo. ¿Recuerdas todo lo que has aprendido sobre dragones en este juego? Pues olvídalo, eso es lo que dice la guía. ¡Eguidora! ¡Eguidora! Claro, más pequeño y con una cabeza menos. Pero qué importa, me va a partir la... ¡Madre! Bueno... Solamente en el primer intento tenemos este tiempo, ¿eh? En cuanto recurra a otro intento, que seguramente a la primera no pueda, no... Vamos a empezar el combate ya directamente, ¿verdad? Señor Dragón Placidus Axe. ¡No! ¡Me quedé cerca! ¡Buah! Y tengo un medallón, ¿eh? ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Para cubrirme de los daños eléctricos! ¡Pero que sean rojos! ¡Me dejan muy loco! No sé qué tipo de... ¡Buah! ¡Mira ese diseño! ¡También tiene oro, por supuesto! ¡Tiene que tener oro! No sé si lo podremos noquear... ¡Uh! ¡Lo hicimos sangrar! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien, la lágrima mimética está aguantando mucho. Acabamos de... ¡Bien! ¡Wow! Hacemos mucho daño, ¿eh? Ya tiene menos de la mitad de la vida, así que... Así que se va a transformar, ¿verdad? ¿Va a hacer algo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No va a hacer pedazos. ¡Wow! ¿Dónde? ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Ay! ¿Qué se teletransporta también? ¡Wow! ¡Estaba increíble! ¡Qué poco daño le hacemos! ¡No veo! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Qué combatazo! ¡Lástima! ¡Hacemos poco daño! ¡Otra vez, otra vez! ¡Cúrate! ¡Cúrate! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Uy! ¡No lo vi! ¡Qué susto! ¡Fuego dorado! ¡No! ¡Qué increíble! ¡Ay! ¡Uy! ¡Me lo comí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ya nos quedan pocas cargas de viales, eh! ¡No te me vayas! Justo cuando... La lágrima mimética tiene más probabilidad de sobrevivir que yo, eh! ¡Una más! ¡Una más! ¡Acábalo tú! ¡Bien! ¡Ay! ¡Qué increíble! Recuerdo del señor dragón. ¿Qué me estás dando? ¿Qué me estás regalando? Increíble. Me encantó. Me encantó. Me encantó. Lo vencimos a la primera, como dicen muchos. Pero... Me gustó. Me gustó. Me encantó. Que sí, que seguramente jugándolo solo, sin la lágrima mimética. Que ya está nerfeada, eh. Ya le bajaron bastante el daño que hace. Y... Y qué tan bien combate. La verdad el daño no sé, pero qué tan bien combate, sí. Y... Y a mí me deja loquísimo. Me encantan. Eh... Porque no llegué a... A ver qué tan fuerte era la lágrima mimética. Y... Y aún así, me ayudó bien. Me parece que no fue una exageración. El daño que hizo, etcétera, etcétera. Oh, oh. Eh... ¿Saben qué? No recuerdo cuánto... Cuánto... ¿En qué nivel estaba la última vez que intenté luchar contra Malenya? Pero bueno. Ya sabré. Ya sabré. Bien. Ambas estadísticas suben... No. Está. 811. 812. Sí. Definitivamente ambas suben lo mismo. Ahora mismo estoy pensando si subir un poco más el aguante. Y... Para ver si... Si... Si vale la pena. Eh... Equipar... A ver si... Si logramos equipar... Cuatro talismanes y que uno de ellos no sea aumentar el equipo. Aumentar el peso que podemos cargar. O... Aumentamos el aguante y no es necesario usar ese talismán y lo podemos aprovechar en otra cosa. Pero... No lo sé. No lo sé. En el combate con Malenya me suelo quedar bastantes veces... En la mayoría de los últimos combates sin resistencia. Ya sé que sube dos puntos nada más, no es la gran cosa. Pero... También sube... Eh... Dos kilos. Casi dos kilos más que podemos cargar. Y... Tres puntitos robustes. Es bastante tentador. Sí. Yo diría que sí. Aguante. Aguante vigor. Que hace mucho daño. Y suben... Claro. Suben... Veinticinco puntos. Pero... Puntos de salud. Igual 25 puntos no es tanto. Eh... No sé. Lo pensaré y me decidiré. Muchas gracias por ver el video. Y si has llegado hasta aquí. Nos vemos en el siguiente. Chau. Si top.